No, 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 locura lo que vivimos en el Tour de Savoy en Mont Blanc con dos latinoamericanos El futuro de Latinoamérica en el ciclismo representando Hola a todos, yo soy Rodri Sábato y bienvenidos a un nuevo video Arrancamos con la etapa número 1, sí, que ganaba el corredor de 18 años colombiano Santiago Umba, que la rompía toda en un sprint para llevarse su segunda victoria En esta temporada, quiero que me dejen acá abajo en los comentarios Que opinan de este chico que con solamente 18 años empieza a dominar en Europa Pero luego iba a llegar el otro chico del Androni Giocattoli Estamos hablando del ecuatoriano Alexander Cepeda de 23 años Que les iba a pegar una tremenda paliza en la montaña Sacándole más de un minuto al segundo para ya vestirse como líder de la clasificación general Y ya en la etapa número 3 y 4, Alexander Cepeda defendía muy, pero que muy bien El liderato para ser el campeón del Tour de Savoy en Mont Blanc Y que Santiago Umba lo iba a acompañar en el podio Sí, terminando en el tercer puesto, siendo podio Ahí, doble para el Androni Giocattoli Dos latinoamericanos, un ecuatoriano y un colombiano Los dos con menos de 23 años Alexander Cepeda, 23 años Santiago Umba, 18 Domina el Androni Giocattoli Y domina Latinoamérica en Europa Así que nada, hasta acá el video de hoy Era un resumen cortito Pero les quería traer esta gran, pero que gran noticia Que tuvimos en el día de hoy Y ahora quiero que me dejen ustedes acá abajo En los comentarios ¿Qué opinan? ¿Podrán ser estos dos chicos el futuro de Latinoamérica en el ciclismo? Bueno, nada, los voy a escuchar y los voy a leer a todos Yo los dejo por acá, muchísimas gracias No se olviden de suscribirse Y de seguirme por mis redes sociales Y nosotros nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!